Música Empezando por la Consejería de Sanidad, destacarles dos expedientes. El primero es una inversión de cerca de un millón de euros que se utilizará para cubrir los gastos de mantenimiento del acelerador lineal del Complejo Asistencial Universitario de León. El segundo también es una inversión dentro de la Consejería de Sanidad de algo más de 826.000 euros para la contratación del suministro e instalación de aparatos y equipos electromédicos de endoscopia, laparoscopia, láseres y otros aparatos médicos asistenciales con destino al nuevo bloque quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Cambiando de consejería y pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, tres expedientes. El primero es un decreto, hemos aprobado un decreto por el que se modifica el proyecto regional de la ciudad de medio ambiente. Saben ustedes que el Tribunal de lo Contencioso nos exigía, a través de una sentencia, adecuar la realidad a la normativa urbanística y es lo que hace este decreto que hemos aprobado en la mañana de hoy. Esta modificación no altera para nada el espíritu del proyecto regional, que, como saben, tiene por objeto la creación de un espacio en el que se integren áreas destinadas a albergar instituciones de investigación y desarrollo en el campo de la preservación del medio ambiente y actividades empresariales y de servicios, desde la perspectiva de la máxima integración en el entorno y de la sostenibilidad del desarrollo económico con voluntad decidida de dar un nuevo impulso a Soria. El segundo expediente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se trata de la aprobación del Plan de Emergencia Exterior de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH en Salamanca. Este plan es necesario para prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias que para las personas, bienes y el medio ambiente pudieran tener un potencial accidente en las instalaciones de CLH Sociedad Anónima. Saben que estas instalaciones están en el municipio Castellanos de Morisco, en la provincia de Salamanca. Y el tercer expediente de Fomento y Medio Ambiente es una inversión de algo más de 425.000 euros destinados a prorrogar en 2014 el seguro colectivo de accidentes que cubre los riesgos derivados de las labores de extinción de incendio. Es decir, se trata de asegurar 3.797 personas que son las que participan en el operativo. Cambiando de departamento y pasando a la Consejería de Cultura y Turismo, dos expedientes. El primero es una subvención de 100.000 euros para obras y actuaciones de ampliación y adecuación en el convento de la Anunciación Madres Carmelitas de Alba de Tormes en Salamanca. Este convento fue fundado por Santa Teresa de Jesús y es donde reposan sus restos. Y el segundo expediente es una aportación dineraria complementaria al consorcio Museo Esteban Vicente, en este caso de 8.000 euros, para apoyar la continuidad de sus actividades y garantizar su funcionamiento. Esta aportación dineraria complementaria se suma a los 70.000 euros que la Consejería de Cultura y Turismo ha aportado ya al Museo durante el año 2013. Y ya por último, un expediente de la Consejería de la Presidencia. Se trata de una subvención de 40.000 euros a Cruz Roja Española para atender las necesidades de los afectados por el tifón Yolanda en Filipinas. Esta ayuda se va a destinar especialmente a cubrir las necesidades básicas de abastecimiento de agua, higiene, saneamiento y cobijo de los desplazados y afectados por el tifón. Y a partir de este momento, quedo a su entera disposición para lo que me desean formular. Ayer en las Cortes, la consejera de Hacienda pidió establecer una especie de pacto de comunidad para evitar la subasta de tributos en las comunidades autónomas. Yo no sé si está establecida una mecánica, será sobre un documento que prepare la propia Junta a través de la Consejería. Si va a ser una labor parlamentaria, si tienen decidido qué fórmula van a buscar para lograr esta postura de comunidad. Sí, pero yo creo que lo marcó el pacto fiscal, la reforma fiscal lo marcó en el modelo de financiación autonómica. Es que le recuerdo que el Gobierno de la Nación ha dicho que primero iba a hacer una reforma fiscal, una adecuación fiscal, y que inmediatamente después, esto sería en el primer trimestre del año, inmediatamente después abordaría la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas. Yo creo que estaba en esa línea, ¿no? Está en la línea de conseguir un gran acuerdo de comunidad para hacer frente a la negociación del nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas. Así lo entendí yo. Es algo que ya se está trabajando, que se está trabajando entre el Gobierno de Castilla y León y los grupos, y se trata de fijar postura de comunidad, como hicimos en la reforma del último modelo. Durante ese mismo pleno, el portavoz del Grupo Socialista pidió reformar el estatuto para fijar un suelo de gasto social. No sé qué le parece a la Junta y si estaría dispuesta. El PP ya dijo que no. Bueno, no está en la agenda de la Junta, ya lo saben ustedes, no está en la agenda de la Junta. Pero lo que sí que está en la agenda de la Junta es, y así lo ha ofrecido el presidente Herrera, si no recuerdo mal, ya en dos o tres ocasiones, es llegar a un acuerdo para blindar los servicios públicos esenciales. Eso no es nuevo. Yo creo que hasta en tres ocasiones lo ha ofrecido el presidente Herrera, el blindar los servicios públicos esenciales, a través de un acuerdo político. Es decir, si lo que plantea el portavoz del Grupo Socialista, Óscar López, es el blindaje de los servicios públicos, el garantizar, mire, eso no es nuevo, lo ha ofrecido el presidente Herrera y lo hemos intentado, lo hemos intentado en más de una ocasión. Yo al menos he estado en alguna negociación, pero claro, hay que blindar los gastos y los ingresos. No solo se pueden blindar los gastos, sino también los ingresos. Saber qué ingresos hay y cómo dedicamos esos ingresos al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Insisto, si hacen ustedes memoria, yo creo que hace tres años ya lo propuso el presidente Herrera. Pero para eso, no sé, requiere una reforma del estatuto. ¿Eso, la vía de la reforma del estatuto, creemos? No, no está en la agenda. Mire, vamos a ver, el estatuto es nuestra pequeña constitución. Yo creo que somos la última comunidad que ha reformado el estatuto de autonomía. El estatuto de autonomía, no hay que tener miedo a reformarle. En Castileón se ha reformado exactamente tres veces. La primera reforma fue la de las competencias. En la década de los 90 hubo dos reformas. La primera fue la de las competencias, donde ampliamos nuestro derecho competencial. En esa misma década se hizo la reforma de las instituciones, donde incorporamos las instituciones que estaban creadas al rango estatutario y donde creamos nuevas instituciones, incorporamos el CES y el Procurador del Común, que ya estaban creadas, las incorporamos al rango estatutario y creamos dentro del estatuto el consultivo y el Consejo de Cuentas. Y la tercera reforma, que es la última, la que se aprobó en 2007, si no recuerdo mal, hace bien poquito, fue la reforma, así la definimos, la reforma de los ciudadanos, es donde elevamos al rango estatutario derechos, derechos que eran derechos sectoriales y los elevamos al rango estatutario para protegerles, porque les elevas, ya estaba en el Marcaus en leyes, pero entendíamos que elevándonos al rango estatutario les proteges más. ¿Por qué? Porque es más difícil, es más complicado. Hay aquí unas mayorías de dos tercios modificar el estatuto que lo que es una ley normal, que la puedes derogar con mayoría simple. Eso ya se ha hecho. Entonces, y fuimos la última, insisto, que modificó el estatuto. Oscar, el portavoz del Grupo Socialista, ayer citaba unos proyectos de reforma de comunidades que no han reformado el estatuto. Citó, si no recuerdo mal, la comunidad de Murcia y citó la comunidad de Castilla-La Mancha, que le recuerdo que no han reformado el estatuto. Es más, Castilla-La Mancha lo intentó y se lo devolvieron. Vamos, lo retiraron hace año y medio. Entonces, por eso entendemos que ahora no es necesario, que no está en la agenda política nuestra, pero, mire, Castilla y León tiene una amplia trayectoria de reformar el estatuto y de mejorar el estatuto. Pero lo importante era lo que él solicitaba, ¿no? Hablaba de blindar los servicios públicos esenciales. Bueno, es que eso no es nuevo, es que eso lo ha ofrecido el presidente Herrera, insisto, hace tres años y lo hemos intentado. Ha habido reuniones, en alguna he estado yo, en otras no, ha habido reuniones y no se alcanzó. Acuérdense los tres grandes pactos que ofreció el presidente Herrera. Blindar los servicios públicos esenciales, la ordenación y la reforma de las instituciones. Bueno, es que no es nada novedoso. Si lo que se trata es de negociar, sentarnos a negociar para intentar blindar los servicios públicos esenciales para que mantengan los niveles de calidad que mantienen, eso ya lo ha ofrecido el presidente Herrera, pero, ojo, hay que hablar de gastos, pero también de ingresos. Dos preguntas, acabamos de saber, por una nota de prensa de Renault, que José Vicente de los Mozos va a seguir siendo el presidente de Renault España, no sé qué valoración hace la Junta. Y luego la otra pregunta, hablaba usted de los ingresos, en el primer trimestre del año que viene el Gobierno va a trabajar en un nuevo sistema tributario. No sé si la Junta ya tiene una idea de por dónde debería ir o cuáles serían sus propuestas. José, en cuanto al presidente de los Mozos, es una magnífica idea que siga de presidente, es todo lo que la puedo decir. Es fantástico que siga el presidente de los Mozos con... Es más, les puedo decir que hace media hora se entrevistaba con el presidente Herrera al acabar el Consejo de Gobierno. Es una magnífica noticia para Castilla y León y para España. Y la segunda pregunta... El sistema tributario, el Gobierno, además del modelo de financiación, también va a trabajar en la modificación del sistema tributario. Es previo. Para el tema de los ingresos. No sé si la Junta tendría una propuesta de por dónde deberían ir esas modificaciones. Si por el IRPF, el IVA... Vamos a ver, los ingresos todos vienen de donde vienen, no nos engañemos. Los ingresos vienen la mayoría del IRPF, del IVA y de tasas, que no hay más. No hay más. Es decir, son los impuestos que pagamos directo e indirectamente los ciudadanos y las tasas que pagamos los ciudadanos. Con eso se hacen los presupuestos. Aquí y en cualquier lugar del mundo. Yo creo que antes, cuando contestaba, me hacía una pregunta a su compañero, iba en esa línea. Es decir, fijar posición de comunidad, no solo... Porque ahí lo tenemos muy fácil. En cuanto al modelo de financiación, lo tenemos fácil. La posición de la comunidad es la recogida en el estatuto. Que se pondere adecuadamente la dispersión, la baja densidad, la despoblación y el envejecimiento. Porque cuando se dan esas características, prestar servicios esenciales es mucho más caro. Ahí es fácil llegar a un acuerdo. Yo creo que el acuerdo al que se refería ayer la consejera de Hacienda era un paso más, un poco más amplio, un poco en la línea de lo que me preguntaba su compañero. Pero no, vamos a sentarnos y habrá que sentarse y habrá que ver en lo relativo a la fiscalidad si somos capaces de también llevar una postura de comunidad. Sí, quería preguntarle con el tema del lago de Sanabia. Para que hay algunos alcaldes en la zona de Sanabia, desde mañana, ahora nos acudieron a Armini y se quedan de que hace un año pero la Junta Rectora del Parque no se reúne. Y que por eso está pasando lo que está pasando con los partidos. Yo no sé si la Junta tiene pensado atender a esos informes que les están presentando en los partidos o hace algo. No, vamos a ver, la Junta atiende a todos los informes oficiales. Y los informes oficiales, los oficiales, que son dos, califican la masa del agua del lago de Sanabia como en buen estado, tanto ecológico como químico y que cumplen lo establecido en la directiva marco del agua, en la directiva europea marco del agua. ¿Cómo no vamos a hacer caso a esos informes? Pero los informes dicen esto. Mire, los controles periódicos sobre el estado y evolución de la calidad de las aguas del lago de Sanabia, de cualquier otro, se realizan por dos organismos oficiales. Dos. El laboratorio nignológico del Parque Natural, que depende de la Junta, y la Confederación Hidrográfica del Duero, que, como saben, depende del Gobierno de la Nación, a través, con el apoyo del Centro de Estudios Hidrológicos. Y concluyen los dos informes que las aguas del lago de Sanabia no están contaminadas, no están contaminadas, que están en buen estado. Esto es lo que hay. Es decir, y luego hay una estación privada que dice lo contrario, pero lo oficial, ¿cómo no vamos a hacer caso a lo oficial? Hay una estación privada que está diciendo lo contrario, pero es que, mire, nosotros tenemos que hacer caso a los laboratorios oficiales, y los laboratorios oficiales dicen que está en perfecto estado. Es más, el viernes pasado, la propia Confederación Hidrográfica del Duero ha difundido una nota de presa aclarando este asunto. Nos podemos hacer eco o no, pero eso se ha difundido a todos los medios de comunicación. Y uno se puede hacer eco de eso o no, y se puede hacer eco en cambio de una estación privada que dice que no. Pero lo oficial dice que está en perfecto estado. Mire, yo no sé cómo está lo de la Junta Gestora, porque es que no me lo sé, es una noticia que yo desconocía, que si se han negado no lo sé. Yo lo sé, el asunto, pero eso si llaman a la Consejería de Fomento, seguro se lo dicen. Es decir, yo le digo y le puedo decir todos los datos. Mire, primero, ¿cómo han calificado estos dos informes el estado de las aguas, la masa de las aguas, buen estado, tanto ecológico como químico, cumpliendo lo establecido en la Directiva Marco del Agua? Primera cuestión. Todos los vertidos en el entorno del lago disponen del sistema de depuración, cuya explotación corresponde al Ayuntamiento de Galende. Del control y supervisión de los vertidos realizados, la Confederación Hidrográfica del Duero, que es la competente, concluye, la leo, literalmente algo que conocen. Las depuradoras se encuentran debidamente mantenidas. Los vertidos cumplen con los límites de emisión. Solo se han registrado incidencias muy puntuales con vertidos accidentales de escasa entidad que en ningún caso han supuesto un riesgo de contaminación de las aguas del lago. Estos son los informes oficiales. Y coinciden los dos informes oficiales. Uno, se puede hacer eco de estos informes oficiales o no. Pero es que el viernes pasado la Confederación envió a todos los medios de comunicación una nota de prensa de tres páginas aclarando este asunto. Es todo lo que la puedo decir. Es un lago que, como saben, en verano tiene visitas de en torno a 600.000 ciudadanos, 700.000 ciudadanos. Pero el estado de las aguas es perfecto. Según los informes oficiales de laboratorios oficiales. Y dos coinciden. ¿Más cuestiones? Si quería preguntarle qué le parece a la Junta de Castilla y León la medida que ha tomado la Junta Andaluza de garantizar el agua y la luz a la gente que lo está pasando mal y que no puede pagarla. Mire, no se puede valorar una medida aislada. Es decir, hay que valorar las medidas en su conjunto. Es decir, la Junta de Castilla y León está poniendo en marcha, va a poner en marcha una red para atender a las personas que lo están pasando peor frente a la crisis. ¿Ha hecho eso la Junta Andalucía? No. La política prioriza. Nosotros hemos priorizado poner en marcha una red potentísima que además la vamos a dar, la vamos a enmarcar en un proyecto de ley de poner en marcha y lo saben, pero no ahora, porque haya hecho esto la Junta Andalucía, sino antes de verano una red potente para atender las necesidades de las personas más perjudicadas por la crisis. Esa es la política que hemos decidido mucho antes de que tomas en esta decisión. Las medidas no se pueden ver aisladas, hay que verla en su conjunto. Y yo no conozco las políticas de la Junta Andalucía, se lo digo sinceramente. Conozco esta porque algún medio de comunicación se accede eco de ella hoy, pero, mire, son más de 27 programas en red para atender a las personas que peor lo están pasando o que más están sufriendo la crisis económica. Lo que ha puesto en marcha el Gobierno de Castilla y León de acuerdo y en consenso con la mesa, el diálogo social y con las ONGs que trabajan en este campo. Pero ¿sabe cuándo? En junio. De otras maneras, esto de la luz y del agua es novedoso, ¿no? Es decir, la Junta de Castilla y León se lo podría plantear o no? Mire, la Junta de Castilla y León para hacer frente a las necesidades de las personas que peor están, a las que más se está machacando la crisis, a las que peor lo están pasando como consecuencia de la crisis económica, ha puesto en marcha medidas novedosas también, muy novedosas. Y mucho antes. Bueno, se ha conocido una OPA sobre el 100% de una de las empresas del sector agroalimentario más importante de Castilla y León, Campofrío, de una empresa mexicana. Y no sé si la Junta tenía conocimientos, si tiene algún tipo de dudas sobre la viabilidad de nuestra empresa de fondos, si se ha puesto en contacto, si espera que tiene un sector estratégico que se cumpla los planes de inversión, el mantenimiento del empleo. No sé si la Junta, si el consejero o la consejera del ramo tiene información. No lo hemos tratado en el Consejo de Gobierno y yo desconozco cuál es la situación ahora de la OPA que usted me está volando. Pero vamos, posiblemente, la consejera del ramo podría tener noticias. Yo le aseguro que no ha sido objeto ni de debate, ni de reflexión, ni de comentario en el Consejo de Gobierno. Sí, estamos ante casi la inminente excancelación de un proceso muy peligroso de violación, casi en las próximas horas, puede ser incluso. ¿Cuál es la opinión que le merece a la Junta este hecho de que este delincuente se va a dar ahí? Pero no solo este delincuente, hay otros que han salido antes. Pues mire, las sentencias hay que cumplirlas, cuando ya no son recurribles, tienes que cumplirlas, tienes que acatarla. Pero a veces hay que cumplirlas con cierta náusea y con cierta repugnancia, tapándose la nariz. Sí, el otro día el Senado acordó reunir la comisión con las comunidades autónomas en las que se abordará la reforma local en la que se invita a las comunidades autónomas. No sé si ya se ha decidido por parte de la Junta de la Reunión, creo que es el día 26, quién irá y cuál va a ser su planteamiento. Si nos han convocado ayer, si no recuerdo mal y creo que no, nos han convocado el día 26 de noviembre a las 12 de la mañana y acudiré yo en representación de la Junta de Castilla y León. Es para uno de los últimos trámites del proyecto de ley de reforma local estatal. 26 a las 12. ¿Y qué postura va a llevar? La postura es conocida, pero vamos a ver en ese momento cómo se encuentran, piense que en ese momento conoceremos más de cómo va avanzando la negociación de las enmiendas en el Senado. Sabe usted que hay plazo de presentación, el Senado se ha marcado de plazo para presentar enmiendas hasta el día 20 de noviembre con una posible ampliación hasta el veintitantos, es que no me lo sé de memoria. Entonces, vamos a ver cómo avanza. La postura la conocen, no la voy a repetir, conocen perfectamente la postura de la Junta en este asunto. Entendemos que, gracias a la postura de la Junta, está mejorando sustancialmente el proyecto, ya lo hemos dicho más de una vez, gracias a la postura de la Junta, se han hecho tanto en fase de anteproyecto como en fase de proyecto, se han mejorado, pero creemos que todavía hay que seguir trabajando y es lo que estamos haciendo para mejorarla si cabe aún más. Siempre pensando en los intereses de Castilla y León y el complejo mundo municipal de Castilla y León. Esta mañana el Grupo Socialista en una rueda de prensa ha dado a conocer una serie de medidas que ellos podrían en marcha para ingresar 350 millones a mayores con nuevos impuestos, por ejemplo, el del patrimonio, nuevas deducciones también dentro del IRPF. Y han hablado también de 10 millones de euros en una enmienda para la renta garantizada de ciudadanía que ellos añadirían quitándoselo al canon que se paga anualmente a las empresas del Hospital de Burgos. ¿Qué valoración hace? Vamos a ver, las enmiendas se tienen que tramitar, las enmiendas parciales se tienen que tramitar ahora, hoy acaba el plazo a las 2 de la tarde para presentar enmiendas parciales y luego hay un tiempo para tramitarlo en sede parlamentaria. Habrá que ver las enmiendas, me está hablando de enmiendas que yo desconozco y hay que verlas. Sí que conozco el nuevo modelo fiscal que ayer ya conocimos lo que opinaba el Grupo Parlamentario Popular y también vimos las contradicciones que presenta ese modelo fiscal que plantearon ellos en la enmienda a la totalidad, que curiosamente descubrimos que quieren incrementar todos los impuestos curiosamente menos ese que denominamos el céntimo sanitario y descubrimos que curiosamente en la conferencia del pasado fin de semana del Partido Socialista es uno de las tasas, de los impuestos, como lo quiera llamar, que incorporan ellos a su nuevo marco ideológico. Aquí, sorber y comer es muy difícil. Es decir, usted no puede el sábado plantear una cosa en su conferencia sectorial sobre el impuesto de hidrocarburos que le parece estupendo y llega aquí y dice que ese es el que hay que suprimir. Pero todos los demás hay que incrementar. Mire, la política de impuestos y tributaria de la Junta es conocida, la hemos presentado la ley de presupuestos y ahora vamos a debatir las enmiendas parciales que cuando las veamos, las veamos, sobre todo el grupo que es quien tiene que gestionarla, las podré comentar, pero yo no sé si van a presentar una aquí y otra allá. Lógicamente, si dicen que se incremente un crédito en un concepto, lógicamente, si no, no puede ser. Tienen que decir que disminuyan otro. Eso es el ABC de una enmienda, ¿no? Si dices ponga 10 millones de euros más aquí, pues les tienen que sacar de aquí, pero lo tengo que ver. Pero le digo una cosa, a lo mejor el Partido Socialista debería saber que el concepto de renta garantizada de ciudadanía es un crédito ampliable que a lo mejor no lo saben. ¿Y qué quiere decir eso? Que aunque se acabe, se amplía, se llevan nuevos fondos para seguir pagando la renta, la nómina de la renta garantizada de ciudadanía. Es decir, es bueno que se enteren si no lo saben, ¿no? Porque es que justo ese concepto es un concepto, un subconcepto, mejor dicho, ampliable. Es decir, que quiere decir que cuando se agota se amplía automáticamente. Entonces, no tiene mucho sentido la enmienda que usted me dice que han presentado, que yo no la he visto. La tendría que ver.